Ven Espíritu Santo de Dios, ven o Santo Espíritu, ven para Dios sana, ven o Santo Espíritu, inundanos de tu presencia. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Señor, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Ven y llena hoy mi corazón, ven y llena hoy mi corazón, ven y llena hoy mi corazón. Río se agua viva a llover, a llover, a llover. Río se agua viva a llover, río se agua viva a llover. Río se agua viva a llover, río se agua viva a llover, a llover. Amén. Amén. Hermanos, buenas noches. Para mí es un motivo de mucha alegría estar aquí con ustedes en esta noche, sin duda, para compartir la palabra de Dios que siempre nos confronta, la palabra de Dios que nos enamora. Bueno, uno se enamora increíblemente no por lo que ve, el corazón humano se enamora por lo que escucha, si no piensen en sus esposos, no por lo que vio, sino por lo que le escuchó. Pues bien, el corazón humano siempre se enamora de lo que escucha, de hecho por eso, y si no siempre va a insistir en eso de, escucha, 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 escucha. Incluso, cuando se da el gran mandato de amar a Dios con todas las fuerzas, el mandato empieza diciendo, hermano, escucha, escucha, amarás al Señor de Dios con todo tu corazón, con todo tu mente, con todas tus fuerzas, pero para que eso sea posible, escucha. Así que en esta noche yo estoy feliz de que juntos podamos escuchar la voz del Señor que nos confronta, que nos permite tener claridad en nuestras decisiones y en nuestro caminaje. Y por eso yo quisiera compartir con ustedes, ustedes que son servidores, un texto que seguramente ustedes se saben de memoria y que habrán interpretado y escuchado tantas reflexiones de este texto, pero que en esta noche vamos a darle tal vez un sentido para que se ilumine nuestro servicio y nuestro caminar como servidores. El texto que quiero compartir como reflexión en esta noche lo encontramos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 2, una historia preciosa que seguramente ustedes no solo conocen, sino que saben de memoria, pero que debe ser leída, compartida en esta noche. Al tercer día se celebró una boda en Cana de la iglesia y estaba allí la madre de Jesús. Estamos en el capítulo 2 y en el capítulo 2 del Evangelio de Juan apenas Jesús se está dando a conocer, ya escogió a sus discípulos, pero es esta la primera manifestación que Jesús tiene delante de los que ha escogido. Y por eso yo quise tomar este texto precisamente, porque ustedes y yo estamos aquí, porque el Señor ya nos eligió. A ver, nos sentimos elegidos por el Señor, a ver, Él ha pronunciado nuestro nombre y nos ha invitado a caminar con Él. Pero en este camino, en este caminar con el Señor, no siempre es fácil, en este caminar con el Señor es necesario ir renovando nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces ustedes empezó a servir? ¿Cuántas veces han pensado diciendo, es que no puedo, es que me siento organizado, es que en mi casa también me necesito un poquito más? ¿Cuántas veces sentimos que no podemos, que no podemos? Curioso, la manifestación de Jesús, la primera manifestación de Jesús, en el Evangelio de Juan, es en una fiesta, porque el servicio y la gran enseñanza que el Señor quiere darnos desde el inicio, es que nuestro servicio debe ser con alegría, si vamos a servirle al Señor, que sea el clave de fiesta Y cuando uno va a una fiesta, bueno en Colombia, por lo menos, en Chile todavía no ha ido ninguna, pero en Colombia cuando uno va a una fiesta, hay varios requisitos, primero ponerse un buen vestido, las mujeres en Colombia también se hacen cosas en el cabello, Si tienen el cabello resado, cogen una plancha, se la plancha, y si lo tienen demasiado lacio, pues yo no sé, hacen unas cosas para que les quede de un lado Para decir que en la fiesta, algo distinto va a pasar, vamos a celebrar algo, y que en Colombia, por ejemplo, el esposo le dice a la esposa, si vas a hacer mal acá en la fiesta, mejor no va Claro, porque a las fiestas uno va a poner un ambiente de alegría, uno no va a una fiesta a quejarse, a lamentarse, pues miren la manifestación de Jesús a sus discípulos Para que decidan realmente seguirlo y entregarle la vida, se le da una fiesta Yo sé, y lo decíamos en la misa, que a veces tenemos problemas institucionales, que a veces nos hacen seguir, que a veces nos sentimos pasillos, que a veces sentimos que no podemos pasar, claro que es normal, que a veces nos aceptamos Pero eso no puede robar la capacidad de celebrar la vida y el servicio como una fiesta, es una fiesta servida al Señor, es un motivo de alegría poder caminar con Él Y por eso la primera característica de un servidor es, servimos en clave de fiesta, servimos en clave de alegría A veces, con mucha tristeza tengo que decir que en la iglesia, a veces nuestros servidores siempre están como tristes Curioso que la, insisto, la primera manifestación de Jesús a sus discípulos es en una fiesta Y el texto por eso empieza diciendo, al tercer día o tres días después Y dice, no vale, no vale, no vale, tres días después de qué Tres días después, si ustedes se van a, en el primer capítulo del Evangelio de Juan Hay una cronología de días, y pasó un día, y al día siguiente Y si ustedes cuentan son más o menos cuatro días al inicio, después del cuarto día, pasan otros tres días Llegamos al séptimo día Algunos dicen que puede ser el sexto, que podría ser seguramente el séptimo, el Shabbat O podría ser también un día normal donde los judíos se graban las bodas Y entonces, en ese entorno, hay que entender que la fiesta tiene un tiempo Es decir, el texto empieza diciendo, al tercer día, con una fecha Esto para decir, hermanos míos, que la fiesta se debe vivir en la cotidiana de los días Al tercer día, es el signo de la temporalidad de nuestro servicio Al tercer día, se celebró una boda en Caná de Galileo Las bodas, en el contexto judío, eran fiestas muy importantes Tan importantes que pasaba toda una semana celebrando Eran fiestas de una semana Y por eso esas fiestas, a nivel familiar, tal vez eran las más importantes Y por eso, se celebraba con tanta alegría y con tanto jubil Después, el texto va a decir, la boda, ¿dónde es? En Caná Caná, también puede significar Caná Es un verbo hebreo, que significa crear Porque donde Jesús nos llama al servicio Siempre hay una nueva creación Siempre estamos llamados a crear Estamos llamados a hacer Pero lo hacemos en el nombre del Señor Otro dato curioso de Caná de Galileo es el siguiente Las revoluciones en Israel siempre empezaban en el norte Caná quedó hacia el norte de Israel Por eso, es curioso que sea en Galilea Porque Galilea, los que han ido a Jerusalén, a Israel Recordarán que el norte es mucho más verde que el sur Es decir, el sur es más de acérdico Hacia Jerusalén es más de cielo Y hacia Galilea, hacia Nazaret, es mucho más verde Las revoluciones, las revoluciones más importantes Del pueblo de Israel, empiezan en el norte No en el sur Es un pequeño dato curioso que Juan nos da Para decirnos que la revolución del servicio La revolución del amor La revelación de la fiesta Por tradición judía, tenía que empezar en el norte La revolución del Evangelio de Juan Empieza en el norte En Caná de Galileo Donde vamos a ver una nueva creación Hasta ahora, hermanos míos Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que ustedes si bien hemos sido elegidos por el Señor para servirles Que estamos aquí porque A pesar de las dificultades y los problemas Hemos descubierto que el Señor nos llamó para que le sirvamos Ahora, ¿cómo servirle? Es lo que nos estamos preguntando en esta noche ¿Cómo servirle al Señor? Y ya les dije, para servirle al Señor necesitamos alegría Curioso, lo primero que se nos pide No es que nos la sepamos todas No es que Tengamos una vida donde no hay errores Lo primero que se nos pide en el servicio Es alegría Es alegría Pero después, lo segundo que se nos pide Es que permitamos que el Señor en nuestra vida Haga por nosotros una nueva creación Ganada significa creación El servidor es el que permite que el Señor Le regale una vida nueva Pues háblame Miren, hermanos servidores Lo que no se denueva se mueve Lo que no se denueva se mueve Y por eso es que uno Por eso es que los carismáticos Decimos constantemente Ven Espíritu Santo Es la razón por la cual Nosotros cada vez que nos reunimos Con humildad Llamamos al cielo Para que Muevan nuestros corazones Es decir, ven Espíritu Santo Es decir que el Señor Señor, mueve mi corazón Alguna vez hablando de esto Un sacerdote me decía Venga, ¿y por qué los carismáticos siempre dicen Ven Espíritu Santo? ¿Cuándo va a venir pues? Porque siempre que se reúnen a hablar Dicen lo mismo Y ya no lo recibieron Yo le dije, claro que lo recibimos Y somos conscientes de que lo recibimos Pero decimos, ven Espíritu Santo Para recordar Que tenemos que dejar Dejarlo actual Ven Espíritu Santo entonces Es la oración Por excelencia de un carismático Porque es la manera y el modo Como ustedes y lo estamos diciendo Al Señor, mueve Que hagan un movimiento No permitas que me estanque No permitas que me estanque Y estaba allí La madre de Jesús Algunas traducciones dicen Y la madre de Jesús Era de la fiesta ¿Qué significa eso? En términos coloquiales Y es claro que era de la fiesta Porque se da cuenta Que se acabó el vino Si era de la fiesta Seguramente las que está ayudando Uno como se da cuenta De que Hombre Tenieron tantos servidores No nos va a alcanzar Lo que hiciste Claro Eso se dan cuenta De quienes nosotros no Los que están allá Son los organizadores del evento Curioso Que María se da cuenta Que no tiene vino ¿Qué es lo que va a pasar después? Porque María es de la fiesta María es de la fiesta Miren que María se presenta aquí Como la primera discípula María es de la fiesta Incluso antes de presentar A los discípulos El texto Nos presenta a María Que ya está hoy Y también Jesús Fue invitado Jesús también es de la fiesta Y fue invitado Con sus discípulos A la hora La clave del texto De una vez Del Evangelio de Juan En el capítulo 2 Lo digo de una vez No es Y esto es claro No es O la idea central Del texto No es la intercesión El objeto central La idea central Del texto Del capítulo 2 Del Evangelio de Juan Es la manifestación De los discípulos Porque María es lo primero que habla Empieza hablando De sus discípulos Y al final Cuando volvamos a leer Terminará hablando De los discípulos Los discípulos Son la clave Del Evangelio De Juan En el capítulo 2 Y también Jesús fue invitado Con sus discípulos A la hora Cuando se acabó el vino La madre de Jesús Le dijo No tiene vino Insisto ¿Por qué María Se da cuenta Que no tiene vino? Porque era de la fiesta Porque está sirviendo En la fiesta ¿Usted cómo va a saber Si hay problemas o no? En su comunidad Pues porque tiene que servir En la fiesta En su comunidad Una persona Que no sirve No se da cuenta ¿Qué dificultades hay? Hay que estar involucrados Para saber Qué problemas tenemos Pero María no se queda Con el problema María inmediatamente Busca solución Y la solución Siempre Para un servidor Siempre será Jesús Todos aquí Hemos tenido problemas En nuestras comunidades Todos aquí Hemos tenido problemas En nuestros grupos De oración ¿Y cuál es la solución? Escúcheme En el servicio En lo que hacemos La solución Siempre será Jesús A veces Nosotros somos felices Hablando de nuestros problemas Y se los contamos A todo el mundo Quejándonos Diciendo Es que en mi parroquia Es imposible En mi parroquia Es muy difícil Mi padre Servir Y puede ser Que ese sea cierto Pero le contamos A todo el mundo Nuestros problemas Menos Al que puede realmente Ser alguien Que es Jesús Somos felices Lamentándonos De las dificultades Que encontramos En el servicio Pero no No descubrimos Que la primera solución Siempre será el Señor No será que a veces En medio de los problemas Y las dificultades De nuestro Trabajar En nuestros grupos En nuestras comunidades No será falta de oración El padre Cantalamesa Decía Que cuando La renovación Inició Y se encontraban Dos carismáticos Inmediatamente Se iban a orar Que hoy en día Se encuentran Dos carismáticos Y empiezan a hablar De lo importante Que es la oración Hay diferencia No es lo mismo Yo encontrarlo contigo Y en medio Y en medio De las dificultades Irnos a orar A simplemente decir Amanita Tenemos que orar más No, no le diga Tenemos que orar más Es camine Y oremos La actitud del carismático Entonces Y del servidor De la renovación Tiene que ser siempre Una actitud Que convoca La oración Constantemente Y del servidor